¿Cómo va? ¿La canzana? ¿Un roquillo? Ave María, en la herencia de gracia, el Señor es contigo, bendita tu es, entregó a la mujer, entregó a la mujer. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María, en la herencia de gracia, el Señor es contigo, bendita tu es, entregó a la mujer. Entre toda la mujer, entre toda la mujer, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Viva María, en la herencia de gracia! ¡Viva! ¡Viva!